Bueno, acabó la ruta a Roma Santa. Tuvimos muchos problemas y mucho trabajo por culpa de las administraciones. Seguramente la administración es especial, es distinta al resto de las comunidades gallegas. Muchos más requisitos, muchos más problemas. Tartan en contestar, contestan a los permisos fuera de tiempo y nos dio mucho, mucho trabajo. Luego las rutas cuando se hacen entre tres o cuatro o dos o tres son muy complicadas de hacer. Cualquier evento. Hablo de las rutas porque es lo que tuvimos que hacer. Después, lo dije en el vídeo antes de la ruta. Yo no sé cuál es el problema de la gente, pero lo de aparcar en los caminos molestando, es que no me lo puedo explicar. No sé si hay algún retraso mental especial de alguna persona que no lo entiende. Siempre que pares, a no ser que sea una avería y no haya más remedio, aparca a un lado. Es una ley del 4x4, escrita y no escrita. O sea, es sentido común, es educación. Siempre que puedas, aunque vayas a una especial, si quieres ir a ver una especial que pasó, apártate a un lado. O sea, te apartas a un lado y te vas y como si estás todo el día parado viendo los demás coches. Pero no puedes estar ni para entrar en una especial, ni para ir a ver una especial. Ni porque te da la gana para tomar una cerveza o para hablar con tu amigo, poner los coches a la par y coches detrás esperando. O parar a mear y el coche en el medio. O sea, apartar el coche a un lado, lo voy a decir, lo voy a repetir porque es increíble. Es cuestión de educación, o sea, aquí todos hacemos lo que nos da la gana, pero no es así. O sea, no se puede, porque si no sería una locura. Si todos hacemos así, no hay ruta. Si yo cruzo el coche en la ruta, no hay ruta. Después, bueno, salió ayer una noticia que prohíben andar en bici en un cierto sitio. O sea, ya en bici, lo siguiente será andando. Nos quieren ver en los centros comerciales comprando sus productos y en sus tiendas. Y a todos juntitos como un rebaño de ovejas. O sea, como no nos unamos entre nosotros, estamos perdidos. Bueno, la ruta Roma-Santa salió bien. Problemas hasta el último momento, como digo. Por parte de la administración, los vecinos, los alcaldes, el apoyo de la gente, los vecinos del pueblo, espectacular. La especial 3, entre todas las especiales, siempre se hacen especiales para, a un inciso, borré un vídeo de un coche que volcó porque me mandó un whatsapp. Me imagino que sería el interesado que lo borrara. Perfecto, yo lo borro. Está en todas las redes sociales. Los vídeos están hasta en la sopa. Entraron por whatsapp, están en instagram, telegram, en youtube, ahora en el mío, ¿no? Si no quieres que te grabe... Ah, bueno, que no me dio su permiso. A ver, lo borro porque me lo pides tú y me imagino que serás el del coche. Tu permiso no me hace falta. Para nada. Para nada. No me hace falta para nada. O sea, eso que quede claro. Bueno, luego haré otro vídeo en mi canal. Pero para nada. Simplemente vale. Me lo pides, lo borro. Ya lo hice más veces. No pasa nada. Si no quieres salir en nuestro canal, no vas a salir. No te preocupes. Nunca. Personalmente, si no quieres estar conmigo, si te caigo mal, si hablas conmigo, no vas a estar conmigo. Nunca. No me vas a poder ni saludar. Y le pasó a muchos ex amigos que no eran amigos y le va a pasar a más. Pues eso. La ruta. Empezó la primera especial detrás del pueblo de Rocas. Se saltó todo el mundo la especial de verdad. Solo la intentó hacer un GR largo recortado con 38,5. Pero bueno, por no estar perdiendo tiempo los que venían detrás. No la acabó de hacer, pero lo intentó. Los demás ni la intentaron. Salieron por un lado arriba de todo. La especial completa era por encima de las rocas. Y no la hizo nadie. Pero muy bien. La gente hubo averías. La gente apartó el coche, como hicieron los Kenji. Aquí tuvieron una avería, rompieron la transmisión. Apartaron el coche cuando pudieron, como pudieron. Y arreglaron la transmisión allí y siguieron, que es lo lógico. Pero si se puede, se aparta el coche para que los demás puedan seguir ruta, lógicamente. Bueno, pues eso. Primera especial. Yo como organización no sé lo que hizo el resto de organización. Que cada uno estaba, me imagino, donde tenía que estar. Estuve hasta el final. Hasta el final. Después salí para la segunda especial. En la segunda especial había organización. Gente, no me paré ni a verla. Me hubiese gustado grabar algo. Pero quería estar en la tercera especial, que era la más difícil, complicada y peligrosa. Para todos estos que quieren hacer, que hacen guerra de caballos y potencia y cochazos. Como ya dije otras veces a gente que le ofende. Ahora mismo, la siguiente ruta que voy a hacer va a ser poner en la plaza del pueblo un banco de potencia. Ahí me dieron las pollas. Y el que más caballos tenga, gana. Ala, todos a comer, cenar. Y putas y champán y fiesta. Pues no, el todoterreno no es eso. El todoterreno es que llegue un Suzuki 1000 cualquiera. Hacer una ruta como esta, que podían ir coches más o menos de serie o de serie. Y luego las especiales, dos de las especiales para coches muy preparados. La especial 3 es a mí la que más me gusta. Son las especiales que más me gustan. Binomio, piloto, copiloto. Sin eso, no hay especial. No importan los caballos. La preparación se influye. Si tienes un coche muy preparado, con unas ruedas grandes. Vas sin aire, con los bloqueos puestos. Y sabes, mucho mejor. Porque si no, sería imposible. No imposible, pero en vez de tardar 3 horas. Tardaron 3 horas. Coches muy preparados, con gente experta, con copilotos, trabajadores. Que se metieron a currar. 3 horas en hacer la especial. Pues con un coche normal, llevando planchas, pico, pala, sacho. Como digo más veces, en el coche tiene que ir slingas, grilletes, el winch funcionando. El coche tiene que ir en perfecto estado. Perfecto todo. Bloqueos delante y detrás. Aunque no son tan imprescindibles, en una especial como esta, mejor es tener todo. Aunque hubo algún coche que pasó sin bloqueo delantero. Le costó más, hubo que bajar más aire, pelearlo. Pero se pasó. Pues eso. Indicaciones de piloto, copiloto, muy despacio. Winch a veces. Hubo un tramo que por seguridad, aunque lo subió Eduardo sin winch, estaba seco. Ahora, el sábado estaba mojado. Yo estaba allí indicando, porque yo quería estar allí. Por eso yo tiré para allí directo. Estuvimos esperando mucho tiempo que llegara la gente. Pero no me quisiera ir de allí. Faltó organización allí. Estaba pejota arriba, porque no queríamos que se escaparan las vacas. Es un camino que nos permitieron los vecinos pasar. Es un camino, pero un camino de ganado, de personas y ganado. Y están separando la valla, la alambrada. Caballos de vacas. No queríamos que no se escapara ninguna vaca. Pejota quedó arriba con el coche de protección civil. Yo tuve que bajar andando por la ladera, por el camino, para indicar en el sitio más peligroso. Pero abajo había un sitio muy difícil y debía de haber organización y no estábamos. Error nuestro. Error grave nuestro. Pero bueno, es lo que hay. Se intentará mejorar, evidentemente. De todas formas, la gente que allí entró era muy experta. Trabajaron muchísimo. Es una lateral con una subida muy fuerte. Un escalón de piedra. Que en los vídeos no se aprecia, pero ni de cerca, como digo siempre. Bueno, el caso. Después de tres horas pasaron todos. No pasó nada. Unos iban sudando. Hacía frío. Yo estaba de organización. Estaba abrigado con guantes, gorro. Como si fuera la nieve. Igual, polainas. Y aunque así tenía frío. Estuve tres horas. Hasta medio nevó. Llovió. Y la gente estaba sudando. La gente en los coches. Los que conducían y los copilotos iban sudando. Pero sudando en camiseta. Os imagináis la tensión del momento. Pero bueno. Una especial para mí. Donde no importan los caballos. Si la preparación del piloto. O sea, la experiencia. La experiencia del copiloto. El trabajo en equipo. Un coche le falló el winch. Y aunque no iban en su grupo. Dieron la vuelta. Que era peligroso y con riesgo. Para ayudarles. No digo nombres. Porque siempre me voy a equivocar. Soy un desastre por los nombres. Y lo veréis en los vídeos. Si queréis. Bueno. Pasaron todos. Después de tres horas allí. Creo que empezaron a las doce. Un poquito antes incluso. Y salimos a las tres. Comimos un poquito arriba. En la caseta. Antes de la silla de la reina. Un frío de la hostia. Un viento. La gente siguió ruta. Siguieron haciendo las otras especiales. Salvo las seis. Eran más normales. Y más factibles. La especial estrecha. Que pensé que no la iba a hacer. Casi nadie. Y se metió gente. Como Igor y Eneko. Con los de Risk of Roads. Me pasaron fotos. Me va a pasar. Espero Igor. El vídeo de una vez. Estaba pasando fotos y vídeos. Aprovechando. Y como digo. A ver la reba atrás. Como digo. Una especial. Digna de ver y de hacer. Y poco más. Después como organización. Bueno. Mejota y yo. Fuimos haciendo enlaces. Para saber que la gente iba bien. La gente se pierde mucho. El rutómetro. No lo miran. No es normal que tengas un rutómetro. Que las rutas tienen que ser con rutómetro. No con Wikiloc y Wikitrack. Y su puta vida. Eso provocará masificación. Y muchos problemas. No se puede ir a una ruta. Y en la casilla 8 o 9. Que hay un cruce. De carretera. O sea. Carretera izquierda. Y a 40 metros. Pista a tierra. Si andabas 40 metros por el asfalto. Es lo que se anduvo de asfalto. Y que te llegue gente. Y te pregunte. ¿Dónde estoy? Joder macho. Coge el rutómetro. Y vas. Casilla por casilla. Que los metros no son tan importantes. Aunque mejor es llevar un Terratril. Que se está quedando en desuso. Y coño. Se va siguiendo. Y así no nos perdemos. No vamos siguiendo adelante. Y nos perdemos todo. Hubo muchas pérdidas. De noche es más lógico y normal. Sobre todo si no llevas muchas luces. Y bien posicionadas hacia los lados. Pero de día tanta pérdida. Pasa por una razón. Porque vas siguiendo al coche delante. Y más cómodo. Y así el coche delante se equivoca. Y nos equivocamos todos. Ah una cosa muy importante. Estaba medio ambiente. Mirando el trazado que les dimos. Vigilando todo. Y yo vi coches. Que no eran de la ruta. Que no digo nada. Y van a ver. Pero se metían por sitios. Que no estaban. No teníamos el permiso para ello. Evidentemente no es cosa nuestra. Que quede claro. O sea. Las marcas que hay por sitios. Fuera de la ruta. Salvo alguna pérdida. Pero eso fue ya por la tarde. Pero yo hablo por la mañana. Ellos van por donde quieren. Y es lógico. Porque están fuera de ruta. Pero están fuera de ruta. Esas matrículas no estaban en la ruta. Las matrículas las tiene medio ambiente. Todas y medio rural. Lógicamente. Y los agentes forestales. Pero hablo por eso. Que si se ve alguna marca donde no se debe. No eran los agentes de la ruta. Que yo vi gente de fuera de ruta. Haciendo fuera de ruta. Lógicamente. A ver si nos van a echar la culpa a nosotros. Solo faltaría. Solo faltaría. Bueno. Fue el seisiso. Después de eso. Me puse de cierre. Con Juan. Que iba a ver el cien. Y fuimos de cierre. Llegamos tarde a cenar por eso. Porque la gente se perdió. Hubo alguna avería. Hubo algún desllante. Bueno. Lo lógico. Y más de noche. Que se complica. Se volvió a parar. En un momento dado. Yo no sabía que pasaba. Se arregló un desllante. Y de repente. Pues pensé que pasara algo. Estaba de último. Cerrando. Y cuando me di cuenta. Y me dice Juan. Más adelante. Que lo único que pasó. Es que hubo un desllante. Una pista de cuatro metros. En el puto medio. Todos. El que estaba arreglando desllante. O arreglando una válvula. No sé qué. Coches por los lados. O sea. Sin dejar pasar el resto. Y veinte. Treinta coches allí parados. Eso no es normal. Joder. Eso es sentido común. Y educación. Coño. A ver si os lo metéis en la cabeza. Que no se puede parar en el medio. Nunca. Nunca. Bueno. Y creo que está todo dicho. Venga. Hasta luego. Bueno. Pues creo que está todo dicho. Ah bueno. El trial. El trial del domingo muy bien. Eros espectacular. Es verdad. Subió en una especial con el frontera. Esa es otra. También sabe pedir. Eros llegó a la parte de arriba de la especial tres con el frontera. Un frontera de serie con rodas de taco. Eros. Y los de Cadabon. Surso y alguno más. Y cuando vieron el sitio. Que ya era. Ahí empezaba la extrema extrema de la especial tres. En los últimos ciento cincuenta. Doscientos metros. Con buen criterio. Dieron la vuelta. Porque si no pasarían allí el día. O sea. Pero pasaría más allá el día. Encima nos lleva Winch. Puedes meterte en un río. Eso es saber. Eso también es saber. Saber. Conocer los límites. No solo tuyos. Sino los de tu coche. Aunque tú tengas el límite mucho más lejos. Tu coche tiene un límite. Y ese tienes que saberlo. Ya no es cuestión de ser inteligente. Es cuestión de experiencia. Y aunque Eros es un chaval que lleva poco tiempo. Si tiene experiencia. Porque va mucho. Y le pega bien. Eso es así. En el trial. Marcó paquete. Metiéndose con el. Con el. Frontera. A la dura. Le ayudó un poco Edu con el Winch. Pero espectacular. Hasta que la embrague dijo basta. Espectacular. Y eso es para que la gente vea. Como con coches súper preparados. Con mil caballos. Con los bancos de potencia. Con ochocientos. Tropecientos caballos. Y preparaciones tal. Y llega un chaval. Que sabe conducir. Que sabe lo que hace. Y con un coche de serio. Casi de serio. Normal. Pasa por los mismos sitios. No de la misma forma. Le cuesta más. Pero pasa. Y no es que me falla el bloqueo. No tengo bloqueos. No voy. Hay mil disculpas. Hace más quien quiere. Que quien puede siempre. Eso. Las comidas muy bien. Los restaurantes. La gente. El apoyo de protección civil. De los alcaldes de Laza. Maceda. Y Vilar de Barrio. Que fue el que nos propuso hacer esta ruta. Y encantados. Muy agradecidos. Muy agradecidos a bloqueados. Que nos ayudaron. En la organización. Con muy poca experiencia. Porque están empezando. Pero así es como se aprende. Haciendo las cosas. No se aprende diciendo. Ni criticando. Ni nada. Ni viendo internet. En el monte. Haciendo rutas. Preparando. Y yendo al monte. Y poco más que añadir. Yo creo. Poco más que añadir. Eso. Que ya prohíban hasta las bicis. Ir al monte. En algún caso. Sé que no se puede pasar ni andando. El mundo al revés ya. Cuando la. Cuando. Las leyes. Van contra la natura. Algo va mal. Algo va muy mal. Y eso. Que nada más. Que la crónica. De la ruta Roma Santa. Seguro que se me escapan cosas. Las diré posterior en algún vídeo. Y a seguir. Ahora. Realmente estamos cansados. Muy cansados. Agotados. Los que curramos. Como siempre. Porque al final organizan una ruta. La organiza un club. Puede ser 40. Pero si solo lo hacen 3 o 4. Esos son los que están organizando rutas. El resto simplemente van allí. Dicen que son organización. Pero no sé si me explico. Los que la organizan. Los que se molestan. Los que hacen todo. Los que van allá a poner la cara y el palmo. Para decir. Son organización. Eso no es. Hacer rutas. Ni preparar rutas. Venga. En mi canal. Diría muchas más cosas. Como siempre.